Hola, os voy a leer un poema de mi último libro, que es un poemario, es una excepción en mi trayectoria literaria, porque es mi primer poemario, mi único poemario. El libro se llama Corazón sin sueño, y en él se incluyen dibujos y también míos, como por ejemplo este de la portada. El poema es un poema dedicado a la destrucción, digamos, del tiempo medido, del tiempo geométrico de los calendarios. Es como un grito o como una pulsión de libertad para que el tiempo fluya sin estar encauzado por meses, por los ciclos repetitivos de las estaciones o la semana. Es entonces un deseo, simplemente un deseo, de que nada vuelva atrás y que todo sea un continuo fluir, un continuo cambio, que seguramente esa es la mejor expresión de la libertad. El poema se llama Poema para no acabar el año, y dice así. Por algún poder con facultades, debería prohibirse el almanaque, desterrar de nuestras vidas ese tiempo dibujado en tediosa formación de geometría. De ese modo podría hacer, según me dicta la razón de la utopía, un camino sin fronteras para ti, que ignore el finisterre de diciembre y los saltos tapiales de los meses. Un camino incapaz de giros o recodos, para nunca doblegarse a la rueda ritual de los ciclos del año y su resaca. Un camino, como digo, que no tenga memoria y no sepa encontrar las rutas de regreso. Buenos días.